Por ahí dicen que muevo el billete en toda la Unión Americana Que mis placas dicen 2020 y me gustan machinas pisteadas Por ahí dicen que muevo el billete en toda la Unión Americana Que mis placas dicen 2020 y me gustan machinas pisteadas Pero por qué no dice la gente lo que cuesta ganarse la lana Si retomba seguido la banda o la super que traigo pagada Es porque anda contento el muchacho o paseándose con una dama Los negocios están sin pendientes, los pendientes se miran con calma De mi origen tampoco me olvido y nunca me confió de mi suerte Y el respeto y los buenos amigos de la mano se llevan por siempre Un saludo pa'l valle escondido, siempre firmes y a la orden del jefe Los principios que llevo en la sangre son mis padres quienes me los dieron La experiencia me la dio la vida y el trabajo me ha dado dinero Si se puede llegar a la cima, pero si hay que chingarle primero Yo aprendí a trabajar desde niño y a la vida atorarte de frente Una vez me les peleé a los gringos cuando me dedicaba a los pletes Paso a paso fui abriendo caminos hasta que todo fue diferente Pa' contarle las rayas al tigre, antes tienen que quitarle el cuero Y yo digo que deben medirse, antes de que se avienten al ruedo Se los digo como un buen amigo, HR y al rato nos vemos